Finanzas Demanda de empeño aún no inicia, pero en la segunda quincena de enero y de febrero se incrementará la solicitud de pignoración al acabarse el dinero de aguinaldos e intensificarse la necesidad de cumplimiento de obligaciones fiscales y derechos. Acceder en este momento a las principales tiendas de empeño es encontrarse con estantería vacía porque pantallas, computadoras portátiles, consolas de juego y teléfonos se vendieron como pan caliente. Los encargados de las tiendas de empeño no pueden decir su nombre porque no están autorizados para dar una entrevista, pero exponen que la parte fuerte de los empeños será en las dos últimas semanas de enero y las dos primeras de febrero. Las piezas que se llevan las personas a empeñar en tiendas como Field Cash las dejan con la conciencia de que no podrán rescatarlas y es que este negocio aplica una tasa de interés mensual del 23.2% en aparatos electrónicos y 17.4% en joyería de oro. En el Monte de Piedad la tasa de interés es de un 3 a un 4% mensual y le dan un plazo de seis meses para rescatar sus piezas con la posibilidad de un refrendo, solo que en este sitio aceptan solo oro y relojes con cierto valor como piezas a empeñar. Para Noticias de Primera, Javier Medina Pastén. Javier Medina Pastén.